Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar Nutrición con Voz aquí en La Buena Vista Radio. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a entrar en profundidad un poco el tema de anemia. Anemia. Que no es una enfermedad, pero sí es una afección bastante común en las personas. Y bueno, obviamente que como toda enfermedad tiene su costado de tratamiento nutricional. Así que bueno, vamos a ver bien qué es la anemia, cuáles son los síntomas y cómo podemos mejorar esta situación. Perfecto, perfecto. Bueno, es una afección que se caracteriza por la falta de suficientes glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos es una parte de nuestra sangre. Sí. Y está encargada de transportar sobre todo oxígeno a los distintos tejidos, a las distintas células de todo nuestro cuerpo. Es como cumple una función muy importante los glóbulos rojos. Y o sea, dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina. Y dentro de la hemoglobina es, o sea, la hemoglobina es la transportadora de oxígeno. Para que esta hemoglobina tenga una buena formación y para que el glóbulo rojo tenga una buena cantidad de hemoglobina, se necesitan distintos nutrientes que van a formar este glóbulo rojo. Y bueno, su principal función es llevar oxígeno. Imagínate que sin oxígeno o con poco oxígeno las células no funcionan adecuadamente, ¿no? Me decían, bueno, hay muchas veces, uno ya por ahí lo sabe, pero yo muchas veces me causa un poco de curiosidades. Glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿cuáles son los que tenemos que tener más que de los otros? Unos más que otros, dicen, ¿no? O algo así. En realidad hay un rango y un valor de glóbulos blancos y un valor de glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son indicadores de esto, de anemias y de trastornos en distintas patologías de la sangre. Y los glóbulos blancos son indicadores de infecciones y de afecciones y de enfermedades relacionadas con la defensa del organismo. Bueno, hay que tener una determinada cantidad de cada uno. Bueno, y eso significa, si hay una gran cantidad, si los glóbulos blancos están muy elevados, significa que hay una infección a nivel en el organismo, ¿no? Pero bueno, nos estaremos metiendo ya en un tema distinto. Está bien, está bien. Pero bueno, sí, los glóbulos rojos, que cuando uno se hace un análisis de sangre, obviamente se discrimina la cantidad de glóbulos rojos, se discrimina la cantidad de hemoglobina, también se puede determinar la cantidad de hierro. Entonces, bueno, eso me va a ir indicando qué tipo de glóbulos rojos tengo y qué tipo, si presento anemia, si hay poca cantidad de glóbulos rojos. Bueno, ahora vamos a ver que la anemia tiene muchas causas, ¿no? No solamente la falta de hierro. Puede ser por falta de hierro, por falta de vitaminas, principalmente la vitamina B12. El ácido fólico, por otras enfermedades que generan anemia. Bueno, por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro, obviamente ya sabemos, bueno, se llama anemia ferropénica, significa carencia de hierro en la célula, en el glóbulo rojo, y puede estar dada por insuficiencia en la ingestión o por alguna pérdida de hierro a nivel orgánico. Por ejemplo, si hay algún síndrome de mala absorción o alguna enfermedad, alguna enfermedad a nivel intestinal, por ejemplo, la celiaquía o enfermedades como el colon irritable, enfermedades que generan por ahí diarreas, o las personas, por ejemplo, que tienen cirugías bariátricas o cirugías relacionadas al tracto digestivo que se hacen para bajar de peso, generan síndrome de mala absorción y vienen como emparejadas junto con la anemia, por no tener una buena absorción de hierro. Pasa lo mismo con la anemia por deficiencia de vitamina. O sea, tiene que existir una buena absorción de nutrientes para que se absorba la vitamina B12 sobre todo y el ácido fólico. La anemia por deficiencia de vitamina se llama anemia perniciosa. Y después también tenemos anemias por enfermedades crónicas, como decíamos recién, que generan por ahí síndrome de mala absorción, el HIV, la artritis reumatoidea, enfermedades renales, enfermedades de Crohn, que la enfermedad de Crohn es una enfermedad a nivel intestinal, enfermedades inflamatorias crónicas. Bueno, pueden intervenir en la producción de glóbulos rojos y en la absorción de los nutrientes que forman los glóbulos rojos sanos. El glóbulo rojo también se forma a nivel de la médula ósea. Entonces, todas las enfermedades relacionadas con la médula ósea también generan malformaciones en los glóbulos rojos. Bueno, entonces, hay anemias hemolíticas, se llaman, cuando el glóbulo rojo se destruye más rápidamente de lo que la médula puede formarse. Son por ahí anemias autoinmunes. Hay muchas enfermedades que por ahí no están como identificadas específicamente de dónde viene, pero es como que nuestro cuerpo ataca a nuestras mismas células. O sea, se defiende creyendo que son células extrañas y en realidad son nuestras propias células. Entonces, se genera por ahí esta destrucción masiva de ciertas células y generan anemia. Entonces, tenemos como distintos tipos de situaciones o de enfermedades que generan anemia. No es que la anemia es una enfermedad en sí, pero bueno, es como algo secundario. Pero es como importante tener en cuenta. Entonces, personas, por ejemplo, con trastornos, como decíamos recién, intestinales, pueden generar anemia. Una dieta insuficiente, una dieta carente de alimentos que proporcionen buena cantidad de hierro, de vitamina B12 y de folatos, también pueden generar anemia. Las mujeres, principalmente, cuando estamos con el ciclo menstrual, que por ahí son menstruaciones muy abundantes, también por pérdida de sangre puede generar también cierto tipo de anemia. Por ahí, temporario, pero bueno, se puede generar anemia. Las mujeres embarazadas también necesitan un volumen mayor sanguíneo para el bebé y para el crecimiento, obviamente, normal del bebé, se necesita un volumen más de sangre y también puede estar presente la anemia. Bueno, hay como bastantes factores que hay que tener en cuenta para determinar qué tipo de alimentación tenemos que tener para prevenir todas estas anemias. La edad también, la edad de las personas, es muy normal ver en adultos mayores... Ah, en adultos mayores, yo creí que eran más de jóvenes. No, 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 sobre todo en adultos mayores, ¿por qué? Porque el intestino de los adultos mayores ya... Se empieza a deteriorar. Claro, ya tienen un nivel de deterioro que no tiene una buena absorción de hierro y comen, obviamente, menos cantidad. Entonces, obviamente, se genera esta deficiencia, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir netamente, vamos a ver, o sea, de todas estas causas y de todo esto que genera anemias, vamos a ver las principales que pueden prevenirse o que pueden mejorar si nosotros hacemos una alimentación de ciertos nutrientes que mejoren. Entonces, vamos a ver la anemia por deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de vitamina B2 y folatos. ¿Sí? Bien. Entonces, la anemia por deficiencia de hierro, bueno, como su nombre lo indica, es una anemia donde está faltando hierro. Y como decíamos recién, el hierro sirve para transportarse, para formar la hemoglobina y transportar en el glóbulo rojo el oxígeno. ¿Sí? Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué nos pasa cuando, obviamente, sabemos si nos falta oxígeno, más o menos sabemos qué síntomas podemos llegar a tener, ¿no? Pero, bueno, por ahí en un principio de la anemia uno no se da cuenta o no percibe estos síntomas. Entonces, no se corrige esa anemia y puede ir agravándose, ¿sí? Los valores de hemoglobina que tenemos que tener en el organismo son las mujeres más o menos 12 o 13 miligramos por decilitro. Bueno, es un valor que está en un análisis de sangre, si lo quieren ver. Y los hombres un poquito más, 14 más o menos. Entonces, si nosotros vemos un análisis de sangre y observamos que tenemos menos de 12, eso indicaría que estamos dentro de una anemia. Bien, bien. Cuando la hemoglobina, este marcador de anemia puede bajar hasta 6 o 5. Ya cuando tenemos menos de 5 es una anemia grave, importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, la hemoglobina es el transportador de oxígeno. Entonces, si nosotros no tenemos un buen transporte para que llegue el oxígeno a todas las células, empezamos obviamente a mal funcionamiento de todos los órganos. Entonces, los síntomas principales son como cansancio extremo, ¿sí? Fatiga, debilidad, ¿por qué? Porque no está llegando el oxígeno suficiente para que se active la célula. Para cada músculo, para cada célula, claro. Exactamente. La piel pálida, ¿por qué? Porque es como un pigmento, el hemoglobina, el glóbulo rojo. Tiene este pigmento rojo, el hierro, el color mismo del hierro. Básicamente una pérdida, se nota la pérdida de ciertas propiedades que tiene el cuerpo. Así nomás, ¿no? A simple vista, sí. A simple vista, sí. La piel pálida, todas las conjuntivas también, el cansancio. Sí. Puede generar dolor en el pecho. Pérdida de peso. Pérdida de peso también, sí, 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 sí. Igual no está directamente asociada la anemia con un bajo peso. Hay gente que podés tener sobrepeso y tener anemia. O sea, no significa que si tenés bajo peso estás anémico o si estás anémico tenés bajo peso. No, no, pero es uno de los tantos. Sí, puede generar bajo peso en algo secundario, ¿no? Porque también a lo mejor al no absorber hierro no se absorben otros nutrientes y eso también puede generar la baja de peso. Pero no está directamente asociado. Bueno, dolor en el pecho, como decíamos, o latidos rápidos en el corazón, dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque es como una adaptación. Al no tener suficiente oxígeno en los glóbulos rojos, por más de que tengamos buena cantidad de glóbulos rojos, esos glóbulos rojos no tienen buena cantidad de hemoglobina para transportar el oxígeno, el corazón necesita como latir más rápido para que circule más rápido la sangre y ese poco oxígeno que está dando vueltas o que captura la hemoglobina necesita hacerlo como de forma más rápida. Entonces hay como una... Agitación. Claro, agitación, dificultad para respirar o tipo taquicardia o una... Como que el corazón se acelera para poder adaptarse. Bien, 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 perfecto. Entonces eso también puede generar dolor de cabeza, mareos, aturdimiento. También las manos frías o los pies fríos puede ser un indicador de anemias. Bueno, acá hay como unos síntomas medio raros, pero puede ser antojos inusuales por sustancias no nutritivas como comer hielo, tierra. ¡No! Sí, por ahí hay gente, o comer, sí, tierra que por ahí uno es como necesita... Una angustia. Sí, no, o algo como intuitivo de que come cosas que no son comestibles. ¿Viste alguna vez? No, no, la verdad que no he tenido ningún caso así de... Qué raro, ¿no? Bueno. Por ahí generalmente los niños, viste, que comen o cosas, o revoque, o tierra, por ahí, bueno, obviamente todos los niños se llevan todo a la boca, pero existen casos donde por ahí se les llama pica, que es como que comen y van comiendo cosas que no son comestibles. Y puede ser a causa de alguna carencia nutricional que el organismo como intuitivamente come estos alimentos. Pero bueno, volvamos a hierro que... Es muy raro eso, sí, es muy raro. Bueno, dale, ¿qué más? Por ahí te podés chupar un clavo, un herrumbrado para sacarle un poco de hierro. No, mentira, no hagan eso. No hagan eso en sus casas. Bueno, ¿qué más? Bueno, y como decíamos que también no es solamente por deficiencia de que uno no ingiera alimentos suficientes que contengan hierro, sino, decíamos, puede ser por pérdida de sangre, hay por ahí úlceras ocultas o pérdida de sangre a nivel gastrointestinal en todo el tracto digestivo, donde por úlceras o por distintos problemas se va perdiendo sangre y uno tampoco lo registra, ¿no? Todo lo que es pérdida de sangre es pérdida de energía, ¿no? Pérdida de vida, básicamente, y todo lo que eso contiene ahí adentro para nuestro cuerpo. Bueno, la falta de hierro en la dieta, como decíamos recién, enfermedades que generen mala absorción en el intestino, como decíamos recién la celiaquía o algunas cirugías bariátricas que generan también esta falta de... o este síndrome de mala absorción. Las embarazadas también decíamos. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para poder evitar? Claro. Obviamente, por ahí con un análisis de sangre uno se da cuenta, con un simple análisis de sangre, uno se da cuenta en cuánto está su valoración de hemoglobina, su cantidad de glóbulos rojos, y ese es un indicador para tener en cuenta si tenemos anemia o no. Entonces, para esto, obviamente, se necesita un tratamiento, por ahí medicamentos, algún suplemento de hierro. Bien. Depende, obviamente, el grado de anemia que sea. Y también, obviamente, tener en cuenta los alimentos e incorporar alimentos ricos en hierro. ¿Sí? Bien. ¿Qué alimentos tenemos ricos en hierro? A mí me gusta mucho el bife de hígado. Bueno, es una buena opción. Que sé que tiene hierro. Que tiene hierro, exactamente. Es una buena opción para incorporar. No estamos muy acostumbrados por ahí a comer bife de hígado, pero, bueno, es una variante por ahí para... ¿Qué no? ¿Qué no? No, qué rico. Con cebollita y puré y ajo. Qué rico. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro alimento? Milanesa de hígado se puede hacer también. Ah, muy bien. Empanadas de hígado. Hay como muchas variables. La morcilla también tiene hierro. ¿El paté no se hace con el hígado? Sí, paté de hígado. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, y después de... Porque uno, bueno, dice el hígado porque es lo que más le sale, pero de los no, de los que no son carnes. Bueno, eso. Aparte de las carnes rojas, que es carne de vaca, carne de cerdo. La carne de pollo tiene muy poquito hierro. Ajá. Es muy pequeña la cantidad, pero bueno, la morcilla, el hígado, algunos mariscos también. Eso es como que tienen un hierro que se absorbe directamente, ¿sí? Y no necesitamos nada extra para que el hierro que está presente en las carnes y en los derivados de carnes se pueda absorber. Bien. Porque después tenemos hierro que se llama de origen vegetal, o sea, este hierro que se absorbe directamente es de origen animal. Tenemos un hierro de origen vegetal que necesita un extra para ser absorbido. Y este hierro se encuentra en las lentejas, en los vegetales verdes oscuros como la acelga, la espinaca, la rúcula, la chicoria, todo lo que sea de hoja verde. Ese verde bien oscuro. En algunos cereales como la avena y la quínua. Sí. Sí, o sea que también tenemos que tener en cuenta para incorporar a nuestra dieta la quínua, que siempre la nombro, que es un cereal súper completo y no lo tenemos incorporado. Se consume mucho más al norte, ¿no? Pero bueno, acá se consigue muy fácilmente. La sopa de quínua. Sí, sí. O la quínua como ensalada es muy rica. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que lavarla bien. Bueno, después otro día podemos hablar de ese tema. Sí. Las harinas vienen harinas fortificadas con hierro. Ah, sí, sí, en el paquete lo dice. Claro, entonces podemos utilizar también estas harinas. Bueno, la lenteja, la semilla de sésamo negra también tiene un gran porcentaje de hierro. Ajá. La de sésamo negra, así que también podemos incorporar. La diferencia entre el hierro de origen animal con el de vegetal es que el de origen vegetal necesita vitamina C para poder ser absorbido. Porque en realidad es hierro como no oxidado. O sea, no está transformado. Hay dos tipos de hierro. No vamos a entrar en la química porque es medio complejo. No, no, no. No, estoy pensando simplemente en las lentejas con limón. Qué rico que son. Claro, pero o sea, el limón, la naranja, una ensalada con tomate, por ejemplo. Con vitamina C, claro. Que tienen vitamina C en el mismo plato o en la misma preparación. Por ejemplo, un guiso de lenteja con unas gotitas de limón o con un jugo de naranja exprimido. Eso va a hacer que la vitamina C active este hierro vegetal y lo transforme en hierro absorbible por nuestro organismo. Y, bueno, podamos utilizarlo de esta forma, ¿no? Bien, 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 bien. La vitamina C, entonces, está presente en el, bueno, en todo lo que son cítricos, en el pimiento, en el pimiento rojo, en el tomate. Entonces, haciendo una buena combinación, vamos a poder aprovechar la vitamina, el hierro. Claro, que tiene. Con esta vitamina C, ¿sí? Bien. Bueno, otra anemia importante es la anemia por deficiencia de E vitamina, principalmente la vitamina B12. Y puede, bueno, hay como muchas causas que pueden generar esta deficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no consumimos alimentos que contengan vitamina B12 o porque hay en nuestro estómago un factor que hace que la vitamina B12 se pueda absorber fácilmente. Si nosotros comemos alimentos que tienen vitamina B12 y tiene como un transporte que se llama factor intrínseco, está en el estómago, la vitamina B12 se une a este factor y es como un transporte que lo lleva hasta el intestino y en el intestino la vitamina B12 se absorbe. Hay veces que este factor no existe por distintas causas, como decíamos recién, ¿viste? Por ahí se hacen cirugías donde se extrae parte del estómago, se achica el estómago. Bypass. Exactamente. Entonces, por ahí este factor desaparece y genera mala absorción de la vitamina B12. Ajá. Entonces, bueno, tenemos que hacer una combinación para poder incorporar esta vitamina B12. Esta puede ser una de las causas, ¿no? Bien. Hay otros factores o otras enfermedades que afectan también la absorción, como decíamos, el síndrome de mala absorción intestinal, bueno, que pueden generar la falta de vitamina B12. ¿Dónde encontramos la vitamina B12? En las carnes, en los huevos y en los lácteos. Bien. Leche, yogur, queso. Entonces, hay personas por ahí que son vegetarianas. Sí. Que no consumen alimentos de origen animal y les va a faltar, obviamente, esta vitamina B12. Entonces, obviamente también está presente en frutas y en verduras, pero en menor cantidad. Sí, están principalmente en estos productos de origen animal. Entonces, bueno, obviamente también hay que suplementar por ahí con la vitamina B12 para poder mejorar la formación del glóbulo rojo principalmente. Bien, perfecto, perfecto. Y bueno, también decíamos que hay anemia por falta de vitamina C. La vitamina C también es importante que esté presente para mejorar la absorción de hierro y para mejorar la formación del glóbulo rojo. Entonces, se puede prevenir incorporando alimentos, obviamente, que tengan vitamina C. Y se puede hacer una combinación de alimentos, frutas, verduras, vegetales. Entonces, los granos, por ejemplo, los granos enteros también tienen buena cantidad de vitamina B12. Entonces, haciendo una combinación de alimentos que sean fuente de hierro, que sean fuente de vitamina C y que sean fuente de vitamina B12, y de folatos, vamos a tener como un combo donde nos aporte todos los nutrientes que son necesarios para una buena formación de los glóbulos rojos y poder evitar la presencia de anemias. Entonces, tenemos que consumir granos enteros, harinas integrales, verduras de hoja verde, alimentos cítricos o alimentos con vitamina C, pimientos, tomates. Y obviamente, si somos carnívoros, todos los productos de origen animal, como carnes rojas, huevos, lácteos. Y ahí hacemos como un combo de alimentos donde están los nutrientes necesarios para una buena formación de glóbulos rojos y evitar las anemias de distintos tipos. Amigos, amigas, acabamos de escuchar a nuestra nutricionista Mariana Gómez en su columna Nutrición con Voz, esta vez hablando sobre la anemia, ¿no? Tan importante y por ahí que no nos damos cuenta y bueno, estamos en falta, ¿no? Sí, a tener por ahí en cuenta los síntomas, ¿no? Ah, eso, eso. Porque por ahí uno sí está cansado y obviamente por estrés o por el ritmo de vida que llevamos, pero por ahí también puede haber presencia o puede estar presente la anemia y nada, con un análisis nos podemos enterar para poder... Porque, o sea, uno no se da cuenta o no tiene consecuencias instantáneas, pero a la larga sí tiene afecciones. Bien, perfecto.